Cierrese el sistema de votación electrónica. Diputada Presidenta, son a favor 315, 316 votos, dos abstenciones y cero en contra. Aprobado en lo general y en lo particular por 316 votos el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8, numeral 1, fracción décima quinta del reglamento de la Cámara de Diputados. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.